Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas fin. Al oír tu voz en los potentes truenos y de brillar el sol en su ceniz, mi corazón entona la canción. Cuán grande ser, cuán grande ser, mi corazón entona la canción. Señor divino, que desde el cielo al Salvador envió a aquel Jesús, que por salvarme el vino, en una cruz sufrió por mí y murió, mi corazón entona la canción. Cuán grande ser, cuán grande ser.